¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. En el Santiago Bernabéu se va a disputar el partido correspondiente a la 29ª jornada de la Liga BBVA. El gran clásico del fútbol español que va a medir a Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona con una ventaja de 4 puntos. El conjunto madridista afronta este partido que podría no finiquitar la Liga a favor de los blancos, pero sí, probablemente, dejar fuera de combate ya al conjunto del Tata Martino. Podría alejarse hasta los 7 puntos el Fútbol Club Barcelona si logra ganar el partido el equipo de Carlo Ancelotti. Por contra, un triunfo azulgrana situaría al equipo de Martino a un punto del Madrid, a un punto del líder, y un empate dejaría las cosas como están, con 4 de ventaja para el equipo blanco. Es verdad que un empate supondría que el Real Madrid solo tendría uno de ventaja sobre el Atlético de Madrid. Ahora mismo el equipo colchonero que ha conseguido ganar su partido en Sevilla ante el Betis por 0 goles a 2 es ahora mismo el líder provisional de esta primera división. Y ahí vemos a Cristiano Ronaldo, absolutamente concentrado, antes de entrar ya al terreno de juego, lo hacen en este preciso instante los dos equipos, el Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid con esa camiseta de apoyo a Gesé lesionado de grávedad, el canterano del Real Madrid. Y ahí está Cristiano Ronaldo entrando último al terreno de juego. Maravilloso el aspecto del Santiago Bernabéu para este gran clásico del fútbol español. Los jugadores saludándose, el pasamanos de los jugadores del Barça, de los jugadores del Real Madrid con el cuarteto arbitral de este partido. Y estamos ya con las alineaciones de este encuentro, vean qué aspecto tan maravilloso. Del Coliseum blanco, del Coliseum madridista. Todo preparado ya para que arranque este gran partido de fútbol. En el que insisto, es el Barcelona el equipo que tiene la gran obligación de ganar si quiere engancharse de nuevo en el carro de la liga. Para el Madrid un empate no sería malo, aunque lógicamente el cuadro blanco quiere atestar un golpe, quiere dar un golpe sobre la mesa en esta liga y dejar fuera de combate al conjunto de Martino. Diego López en la portería, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos y Marcelo en defensa, Modric, Xavi, Alonso y Di María en el medio campo con Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo como referencias de ataque. Este es el once del Real Madrid para este partido. Undiano Mayenco, el árbitro principal del encuentro. Y ahí está Ramos y Xavi Hernández, compañeros en la selección, capitanes de este partido. Con los cuatro árbitros de este encuentro. Vamos a ver el once del Barcelona. Un once en el que no estará ni Alexis ni Pedro. Y por lo tanto, Martino confiando en los pequeñitos. Con Valdés en la portería. Una línea de cuatro atrás en la que estará Alves, Gerard Piqué, Mascherano y Jordi Alba. Con Xavi, Hernández, Sergio y Fábregas en el medio campo. Con Neymar, Leo Messi y Andrés Iniesta como referencias de ataque. Todo preparado para que arranque el partido antes. Minuto de silencio en memoria, en recuerdo. Del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. Que ha fallecido hoy mismo en Madrid a la edad de 81 años. Se le va a dedicar este minuto de homenaje de silencio al expresidente del gobierno español, Adolfo Suárez. ¡Gracias! 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 Este minuto de homenaje a la figura de Adolfo Suárez. Ha fallecido hoy en Madrid, en la capital de España, el expresidente del gobierno español va a arrancar el partido. Axel Torres, ¿qué tal? Saludos, bienvenido. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, está claro, es el partido que puede, no sé si decidir el título, pero sí eliminar a uno de los contendientes, ¿no? Si el Barça pierde, está a siete puntos. Está fuera de la pelea, casi seguro, por el ritmo de puntuación que llevan. Así que es una gran oportunidad para el Madrid, ¿no? Para el Barça es dar un golpe de efecto, mantenerse a cierta distancia o el caos en la pelea por el título. Así de dramático y así de sencillo. Ha arrancado el partido con esta primera posesión para el Real Madrid, que ha sacado ya la pelota desde la izquierda. Ahora el que tiene la pelota es el Barcelona, tardó 24 segundos en perder ese primer balón el conjunto blanco. Y ahora sacará de banda el equipo del Tata Martino. Ahí está Cristiano Ronaldo. Saca Dani Alves, viene a presionar arriba el Madrid al equipo. Azulgrana no puede salir desde ahí. Sergio Busquets, puede haber falta de Di María. Lapita el colegiado, primera falta del encuentro, se queja Di María. Ahí vemos la pugna, férrea por la pelota. El Madrid con Xavi, Alonso, Modric y Di María en el centro del campo. Con Cristiano Benzema y Gareth Bale arriba. Intentaba combinar por la izquierda otra vez. El Real Madrid ha sacado SES Fábregas. El balón para la subida de Alba. Alba para Iniesta. Iniesta para SES Fábregas. El balón para Modric. Se va a perder esa pelota por la banda. Un Barcelona al final. Un Tata Martino, Axel, que apostó por los cuatro pequeños. Por jugar con Neymar y Messi arriba. Con SES también en el campo. Sí, se esperaba yo creo en el último partido. Con los últimos minutos ya ha decidido el resultado. El no dar entrada a Neymar y a Fábregas. Se interpretó como que realmente se los estaba guardando para este encuentro. Y así ha sido. De hecho, después del encuentro de Manchester en el Etihad. Martino fue preguntado con respecto a si esa alineación era la que íbamos a ver en la mayoría de encuentros contra equipos de máxima exigencia. Y él dijo que sí. Que los equipos que le quieren disputar la posesión del balón al Barcelona. O que van a intentar también mandar en el juego. Se van a encontrar delante casi siempre a estos once. Al menos a los de la parte ofensiva. Y también un once bastante previsible en el Real Madrid con Xavi Alonso, Di María y Modric en el centro del campo. Ahí está tocando la pelota Gerard Piqué para Xavi Hernández. El Barça que empieza teniendo la pelota. Estamos en el dos y medio de este primer periodo. Ahí está Iniesta. Se revuelve el de Fuentealbilla. Juntando jugadores. Balón para Xavi. También se revuelve Xavi. Se para Xavi Hernández. Se abre Alba. Recibe Sesfábregas. Juega Alba. Y vemos a Ancelotti ya con los brazos abiertos. Dando consignas. El Barça tocando la pelota en este arranque de partido. Xavi por dentro. Xavi intentando tocar la pelota para Leo Messi. Sale rápido el Madrid. Sale de zona Mascherano. Contraataque para Cristiano Ronaldo. La primera pérdida de balón del Barcelona. La aprovecha el Madrid para salir a la contra. Quiere colgar Cristiano pero le cierra Alves. Ahí está. Qué bonito ese uno contra uno de Cristiano. Sacó la pelota Mascherano limpia. Quiere salir al contraataque de Barcelona. Ahí va Messi. Van dos para tres. Leo, Leo. Buscando a Neymar. El balón para Neymar. Está dentro del área. ¡El tiro! La pelota directamente a las manos de Diego López. La primera del Barça es una acción de contragolpe. Es una acción en la que consigue encontrar a sus dos puntas principales. Neymar vuelve a jugar por la derecha ya que este sistema en el que coinciden todos los futbolistas asociativos en el medio prioriza que Iniesta pueda partir desde el lado izquierdo para irse hacia adentro. Es lógico. Entonces esto hace que Neymar se tenga que ir al lado derecho. Y desde el lado derecho ha podido tener esa primera ocasión. Muy buen pase al espacio de Messi. Y muy buen pase hacia Messi. El Barça interpreta bien que hay momentos de contragolpe. Ojo Benzema que acaba enviando la pelota afuera. Y no deja de ser curioso Axel que el Madrid probablemente espere muchas jugadas de estas a la contra pero que el Barcelona también lo puede aprovechar como es la jugada de Neymar. Fíjate es un robo de Mascherano el inicio de la jugada y luego esa finalización de Neymar muy centradita. Y aquí Benzema con la izquierda impacta también mal. Cuatro minutos y medio. Y dos atacantes que ya han intentado el disparo a puerta. Fábregas claramente por delante de Busquets y de Xavi. Dos primeras ocasiones ya de este partido. Una para cada equipo. Ahí está jugando Gareth Bale buscando el pico del área. Cuelga la pelota para Cristiano. Le mete el cuerpo Alves. Está reclamando penalti. Cristiano Ronaldo. Dice el árbitro que no pasa nada. Ahí está Neymar hablando con Alves. Bueno, vamos a ver qué ha pasado ahí. Cristiano ganando la posición y por detrás Alves. No quedó demasiado claro en esa repetición si es que realmente sucedió algo. Ahí está llevándose la pelota Alva. Está claro que Xavi está jugando más atrás. Creo que Martino lo hace para intentar que los dos interiores del Madrid. Son jugadores importantísimos. Di María y Modric tengan a dos jugadores encima suyo. Que no sea solo Busquets el que esté defendiendo esa zona. Balón para Neymar. Retrasa la pelota Neymar. Estamos en el 5 de la primera mitad. Y con dos ocasiones ya dos tiros. El de Neymar entre los tres palos. El de Benzema que se fue a la izquierda de la portería de Valdés. Pero sobre todo con mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está jugando Busquets. Retrasando para Piqué. El público pitando estas largas posesiones del Barcelona. Por dentro Neymar. Neymar para SES. El balón para Leo. Ahí la diagonal para Iniesta. El tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Iniesta! ¡Gol del Barcelona! Minuto 6 de la primera mitad. ¿Cómo elaboró el Barcelona y cómo encontró el camino del gol? Bueno pues segunda jugada en la que llega rápido. Y en la que Messi mete un último pase. Ya lo había hecho en la ocasión de Neymar. Lo hace en esta. Levanta la cabeza. Parece que va a jugar con Xavi. La presencia de Xavi ahí es lo que desconcierta en cierto modo a Carvajal. Que no acaba de estar pendiente de su espalda. Piensa que el pase va a ir más cercano. Y por ahí entra Iniesta. De todos modos para mí el error es del lateral derecho del Madrid. Es de Carvajal. Entra a su espalda el que está jugando de extremo zurdo en el Barça. Que finaliza de maravilla. Y no es la primera vez que lo vemos. Ya lo vimos. Creo que en un partido. En el último partido. Es un tiro de Iniesta a la izquierda. Que se coló. O sea que es algo extraordinario. Aquí se ha pedido penalti sobre Cristiano Ronaldo. Me parece que la carga no tiene la fuerza suficiente para pitar penalti. Bueno pues ha marcado Iniesta. Rematando con pierna izquierda. Una pelota que parecía se podía ir arriba porque la rompió realmente. Lleva dos semanas marcando con la izquierda Iniesta. Golpeó la pelota en el travesaño. El Barça claramente Axel ha arrancado mucho mejor el partido. Sí. Yo creo. Fíjate. Encontrando muy bien. Muy escalonados los juegos de ataque. Que ojo Neymar. Ojo Neymar. Que se va. Se va Neymar. Se va a meter en el área. No. Le mete el brazo Pepe. El árbitro dice que no pasa nada. Se lleva la pelota. Finalmente el Real Madrid. Creo que ha sorprendido Martino al Madrid con este planteamiento 4-4-1-1. Pienso que le está funcionando muy bien esa alineación de Xavi en paralelo con Busquets. Y Fábregas completamente liberado de tareas defensivas por detrás de Messi. El Barça presionando esta posesión del Real Madrid en el minuto 8 de la primera mitad. Marcó Iniesta en el 6. Lo hizo el de Fuentealbilla. Cañito de Carvajal. Buena ayuda ahí de Piqué. De momento muy atenta en la defensa del Barcelona. Balón comprometido ahí para Piqué. Y al final será saque de portería favorable al equipo del Tata Martino. Este es el gol. Y está claro, le cierra demasiado Carvajal. Está solo, ¿eh? Sí. Está solo porque todos están defendiendo por dentro. Hay muchos jugadores del Barcelona que llegan. Claro. Hay que estar pendiente de muchos. Claro, es lo que hemos comentado. Que el movimiento que hace Xavi de romper hacia adelante hace que Carvajal no sepa si ir hacia Iniesta o si estar pendiente del pase en corto a Xavi que se está incorporando. Claro, esa es la gracia, ¿no? Va a amenazar por dentro y por fuera para que el defensor dude. Ha marcado el Barcelona en el minuto 7 Iniesta. Estamos ya en el 9 de esta primera mitad. Tocando la pelota Pepe, buscando el centro del campo el Real Madrid. De hecho, mucha posesión para el Barça en este arranque de partido. Ahí está recuperando Alba. Alba para SES Fábregas. El balón para Iniesta. Se para Iniesta. Entregando la pelota para Xavi. El público silbando esta posesión larga del Barcelona. De nuevo en una baldosita Neymar. Mala entrega de Neymar. Se lleva el balón el Madrid. Lo hace Cristiano. Está muy escorado a esta banda izquierda en este arranque de partido. Ahí encarando Alves. Intentando hacer la bicicleta. El Barça montando ahí un operativo defensivo. Una buena línea de defensa. Mete el pie. SES Fábregas juega Marcelo. Se atasca un poquito el Madrid ahora. Va a intentar colgar la pelota desde la izquierda. Di María se la lleva Alves. Ahí está Alves entregando la pelota. Para Neymar. Neymar entregando para Xavi. Xavi atrás. El balón para Busquets. Viene Neymar. Está jugando cómodo el Barcelona. Con la salida de la pelota. Ahí no tiene problemas para cambiar ahora de orientación el balón. Iniesta. Balón atrás para Víctor Valdés. Y ahí está recibiendo Busquets. 11 minutos del primer periodo. Tocando la pelota. No hay una presión demasiado intensa. Por no decir que no hay presión de los jugadores del Madrid. Es más cerrar espacios. Ojo. El Barça bloqueando ahí. Haciendo ayudas. Sale Gareth Bale. La primera que tiene el futbolista galés. Vaya carrerón de Bale. El balón a la izquierda. Benzema que va a tirar a portería el tiro directamente a las manos de Valdés. Bueno, el Madrid intentando hacer daño al contraataque, claro. Donde es un equipo muy peligroso. Y ahí está la segunda de Benzema. Está así entre los tres palos. Para el futbolista francés. Juega Marcelo. Ahora el que lo intenta por esa banda izquierda es Di María. La pelota para Benzema. Que acaba enviando el balón a las nubes. Tercera de Benzema en este partido. Y una ocasión muy clara. Tan clara como la de Iniesta. O sea, la diferencia ahora mismo en el marcador es la finalización. Di María. Cuando el Madrid no encuentra soluciones. Conducciones de Di María. Lo vimos en el último encuentro en casa. Le suele funcionar al Madrid esto. Qué capacidad para el desequilibrio en conducción tiene Ángel Di María. Cómo junta muchísimos. Y además tiene esa fe, esa perseverancia. Para que si la jugada se enreda, él continúe intentando salir adelante. Ha sacado de portería a Víctor Valdés. Jugando el Barcelona atrás. Gerard Piqué le bloquea ese balón a Piqué. Gareth Bale. Viene Cristiano. Ahí está Cristiano. Saca la pelota del Barcelona con rapidez. Ahora sufriendo un poquito el Barça. En estos dos últimos minutos. Iniesta aguantando a Carvajal. Hay falta del lateral derecho del Real Madrid. Hay falta de Carvajal. Juega Busquets. Y vuelta a empezar para el Barcelona. Minuto 13. Con 0 a 1. Marcó Iniesta en el 7. Moviendo la pelota el Barcelona. El Madrid muy atento en la presión por si puede robar. De hecho ha tirado tres veces a portería el Real Madrid. Solo una el Barcelona que intenta sacar la pelota. Ahora ha perdido el control del partido el equipo del Tata Martino que había tenido mucho balón en los primeros 10 minutos. Juega Pepe. Buscando a Modric. Apertura hacia la banda derecha. Viene a pelear esa pelota Alba. Será saque de portería. Ya que estamos viendo la pelea. La jugada de Di María. Y Benzema que vuelve a rematar con la izquierda. Le caen. Le han caído las dos más claras que ha tenido a la banda izquierda. Ahí vemos a Carvajal. En Chelotti con semblante serio. Que da mucho partido por supuesto. Siempre está serio en Chelotti. Messi. La pelota golpeó en Di María. Se lleva el balón el Barcelona Alves. Alves para Xavi. Camino ya del primer cuarto de hora. Marco Iniesta en el minuto 7. El 1 a 0 para los azulgranas. El Barça buscando ahora Neymar. Neymar. Salió de zona Pepe. Balón para Messi. Como para la pelota Leo. Ahí va Messi. Ahí va Messi. Ha fallado Leo. Una ocasión clarísima. Creo que es Fábregas el asistente. Increíble. Y como para la pelota. Vamos a verlo. No hay fuera de juego. No, no. Se queda enganchado Pep. Marcelo. Marcelo se queda enganchado. Ramos protestaba fuera de juego. Pero no se dio cuenta de que su compañero lateral izquierdo se había quedado parado cuando el resto había salido. Bueno. Increíble la que ha fallado. La que ha perdonado Messi. El Barcelona de nuevo a la carga. Neymar reclama la mano de Pepe. Dice el árbitro que no pasa nada. Está Undiano con poquitas ganas de pitar. No pita nada. Ahí está Piqué. Saltando la pelota en la media punta. Se la va a llevar el Barcelona. Está teniendo el Madrid perdidas en zonas de mucho peligro. Está de Modric grave. Ahí está Mascherano. Tocando el balón para Xavi. Balón bloqueado que se lleva Busquets. Abre a la derecha para Alves. Alves se va al suelo. Es saque de banda. Bueno, pues aquí vemos la posible mano. Parece que golpea en el costado. Sí, no hay mano. Martino creía que sí. Bueno, Messi ha tenido el 0-2, ¿eh? Qué ocasión más clara. Ahí está Di María. Se quiere llevar la pelota el argentino. Regalo de Di María Brasés Fábregas. Sale el Barcelona a la contra. Juega Xavi. Xavi para Iniesta. Apertura hacia la banda izquierda para Jordi Alba. Gana el Barcelona 0-1. Casi 17 de la primera mitad. Mascherano para Messi. Ahí está Leo. Delante se es Fábregas. Retrasa la pelota para Xavi. Se para Xavi. Marcó Iniesta el único gol del partido. El gran clásico del fútbol español en esta jornada 29. Messi ya plantadito en la frontal del área. Neymar intentando el uno contra uno. Juega Xavi. Xavi para Busquets. La pide Alba. Recibe Alba. El toquecito para Iniesta. Balón atrás para Busquets. Busquets a punto de perder. Entrega para Xavi. Y este más atrás para Gerard Piqué. El Barça moviendo la pelota. En este 17 de la primera mitad. Ahí está recibiendo. Cristiano está pidiendo al equipo que vaya a presionar más arriba. Se ha visto ahí bien. La actitud poco presionante del Madrid. Que es evidente y que a Cristiano parece no gustarle. Ojo Neymar que se quiere meter en el área. Sigue Neymar. Se va al suelo. El árbitro dice que no pasa nada. Sale a la contra el Real Madrid. El balón a la derecha para Benzema. Esta sí que es buena para Karim. Ahí va Benzema. Benzema. La entrega en la frontal del área. Prepara el tiro Cristiano. Directamente a las manos de Vítor Valdés. Lo que pasa Axel. Que esa presión que reclama Cristiano. Ya se ha visto que el Barça. Con esos envíos largos. Ha hecho mucho daño ya. Sí. Está claro. Es una orden del entrenador. Que habrá pedido que no haya una presión. Alta. Porque hay un riesgo también. Sí. Bueno. Pues ahí está Piqué. ¿Te esperabas estos 18 minutos? No venía esperando nada en concreto. Es decir, no. Ante un partido de esta magnitud es difícil esperar un guión. Porque hay mucha calidad en los dos equipos. Ojo. Ojo Messi. La diagonal para Neymar. Neymar. Neymar dentro del área. Neymar. Puede haber mano de Marcelo. Roba a Neymar. Hay falta en ataque. Bueno. Está haciendo mucho daño el Barcelona al Madrid. Se está encontrando demasiado fácil este tipo de pases entre líneas. Alonso sale a corregir. Lo cogen a la espalda. El papel de Messi como pasador está siendo fundamental. Aquí no me parece penalti. Vamos a ver otra. Yo creo que él hace mucho Neymar. A mí me da la sensación que le dobla la pierna. Pero bueno. Sí, sí. Está claro que Pepe mete la pierna. Pero también Neymar busca el contacto. Es la típica jugada en la que va a haber un contacto. Y el jugador que está en conducción busca que le piden penalti. Muchos árbitros ante este tipo de jugadas juzgan que les intentan engañar. Y no tienen tan en cuenta el contacto. Ahí está el Madrid. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid que empata el partido. Remate de cabeza. Toca la pelota Víctor Valdés. Se cuela el balón en la portería del Barcelona. Camino del 20 de la primera mitad. Empata el equipo de Carlo Ancelotti. Se siente responsable Valdés. Yo creo que si lo llega a sacar era un paradón. Qué centro de Di María, cómo no. Remata Benzema. Y se le dobla la mano a Valdés. No es fácil parar un remate que viene desde tan cerca como la pone Ángel Di María. Qué jugador. Qué soluciones encuentra siempre. Y Benzema que gana el salto ante Mascherano, que es el central que está defendiendo la jugada. Di María es un factor desequilibrante en este Madrid porque no es un interior al uso. Es un jugador que aparece por todas partes. Bueno, pues ha conseguido empatar el Real Madrid. Y ahora el que parece que no puede seguir, que tiene problemas, es el propio Di María. Ahí vemos la imagen de la afición del Real Madrid. Empate a uno. El Barça perdonó el 0 a 2. Quiero pensar que no es serio lo de Di María para poder seguir en el partido. Ahí vemos el remate y cómo acaba tocando Víctor Valdés, que se acaba metiendo esa pelota en su propia portería. Gol del Real Madrid para el empate a uno. Y Di María que da la impresión como si tiene problemas de respiración, ¿eh? Como si se hubiera mareado. Vamos a ver. Está incluso, parece, ¿no? Que tiene la cara de estar aturdido. Ahí está. Di María, esta es la repetición tras el gol. ¿Cuándo le ha ocurrido? Una vez celebran el gol. Sí, 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 he visto. Esto es exactamente lo que ha pasado. Pero, ¿en qué momento? El centra, marca de Enzema, celebran el gol y cuando salen de la piña, hace exactamente esto que acabamos de ver, Di María. Bueno, pues se queda con 10 de momento el Real Madrid. Lógicamente, esto no puede alargarse demasiado. Vamos a ver si puede seguir o no. Di María. Bueno, había llegado el Madrid Axel como para marcar, ¿no? Aunque el Barça, lógicamente, ha perdonado. Sí, no, decía. Los dos han tenido ocasiones que han fallado. Es un partido con muchas ocasiones, ¿eh? Es un clásico muy vivo. En el que los dos encuentran debilidades en la defensa del rival. Saca la pelota el Real Madrid. Estamos en el 22 de este primer periodo. Ecuador envío larguísimo. Ha cortado Alba con la escuela. Toca Piqué. Se va a llevar la pelota Iniesta. Ahí está Iniesta. El de Fuentealbilla. Sigue Iniesta saliendo a la contra. Sesfabregas se equivocó en esa entrega. A la banda derecha. Balón para Bale. El Real Madrid intentando replicar. Empate a uno. Partido grande. El clásico del fútbol español. 23 de la primera mitad. Apertura hacia la banda izquierda. El Madrid colgando el balón para Benzema. Gol, 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 gol. Gol de Benzema que marca el segundo. Segundo balón colgado desde la izquierda por parte del Real Madrid. Segunda que engancha a Karim Benzema. Que bigolea. Voltea el marcador y pone el 2-1 en el marcador del Santiago Bernabéu. Va, Benzema. Fíjate cuántas oportunidades ha tenido en el partido Karim Benzema. Ha tenido 5 en 23 minutos. Les está ganando la partida a los centrales del Barça. Qué reverso hace. Qué maravilla. Ahí está Marcelo. Marcelo para quién. Para Di María que acababa de volver y ya ha vuelto a dar una asistencia. Se la come yendo a ese balón Mascherano. En los dos goles ha estado mal Mascherano. Benzema le gana en los dos goles a Mascherano. Pero luego hay que hacer lo que hace Karim Benzema. Bueno, pues ha conseguido el Madrid voltear el marcador. Pero sobre todo cambiar un poquito probablemente la dinámica de este partido. Mira el control con el muslo de Benzema. Benzema en la finalización es un escándalo. O sea, cómo tomar esa decisión cuando la pelota te viene muy encima porque realmente seguramente no esperaba él el error de Mascherano. Y la acomoda con el muslo. La deja muerta. Y solo necesita un toque más para hacer gol. Fabuloso Benzema. Aunque para mí el factor desequilibrat del partido es Di María. Están reclamando los jugadores del Barcelona una cartulina amarilla para Sergio Ramos que salió de zona para cometer la falta sobre Leo Messi. 2 a 1. Reacción de equipo campeón el Madrid volteando el marcador en un encuentro en el que ha habido muchas opciones de gol en tan solo 25 minutos. El Barça pudo poner el 0 a 2. Reclamó un penalti. El equipo azulgrana sobre Neymar con 0 a 1. Esta es la reacción de Carlo Ancelotti. Y la falta favorable al Barça. Claro, viendo este 2 a 1 en 25 minutos uno augura que va a haber muchos goles en este partido. Pues lo va a intentar Messi desde muy lejos. Pero no sería la primera vez. 2 a 1. Qué partido grande. Qué partido mayúsculo. Esta es la mejor liga del mundo. El gran clásico del fútbol español. Le pega Messi directamente a la barrera. Saca la pelota del Madrid que quiere salir a la contra. Di María por cierto ya ha recuperado. Sí, sí, se ha dado el pase del 2-1. Y mira, otra vez está por ese sector. Realmente lo de Di María es escandaloso. Bueno, el centro de nuevo. Saca la pelota. Alba ha sacado Piqué. Lo que podía haber sido el 3 a 1 para el Madrid. Ahora la falta favorable al conjunto blanco. Bueno, Axel, para dos equipos grandes como Barça y Madrid pregunto. Es bueno evidentemente el partido y muy atractivo. Pero lo que están concediendo atrás vale que delante tienen a un gran rival. Quizá no es tan habitual, ¿no? Que hayan concedido tanto atrás los dos, ¿eh? No, no. No, no es habitual. Nos gusta que este partido sea importante, interesante de muchas ocasiones. Pero seguramente los dos entrenadores no estarán nada contentos. Muchas oportunidades para ambos. Aunque ahora el más feliz. Sin ninguna duda, Ancelotti. Pues qué poquito le ha faltado a Benzema para hacer un hat-trick en 26 minutos. El tema es muy claro en el Madrid. O sea, ¿qué ocurre? Primeros minutos. Con ese doble medio centro Martino bloquea el juego interior. ¿Cómo lo soluciona Ancelotti? Di María Lavanda. Ojo, Cristiano. La pelota a la barrera. Acaba enviando el balón a las nubes Modric. Bueno, 2 a 1. Le ha dado la vuelta al marcador y al partido del Real Madrid. El Barça había sido superior en el arranque del partido. Y aquí vemos la falta directamente a la barrera. Tanto Cristiano como Messi han enviado el balón a la barrera. No es muy habitual tampoco que ninguno de los dos se acerque a los palos. Siendo dos verdaderos especialistas. Di María está superando muy claramente a Dani Alves por ese carril izquierdo de ataque. Sí. Y también está aprovechando que la zona es... Es decir, Busquets y Xavi están puestos en doble pivote. Busquets por la izquierda, Xavi por la derecha. Entonces, cuando Di María parte del medio y va hacia la banda, es más una zona que defiende Xavi que una zona que defiende Busquets. Por todo, es una zona más atacable, ¿no? Porque el extremo de ese lado es Neymar y no tiene trabajo defensivo. Porque Alves es más desbordable que Alba. Porque Xavi es un jugador con ahora mismo menos capacidad para ese trabajo de seguir a un jugador como Di María, ¿no? Creo que es muy hábil esta estrategia del Madrid de ir volcando por ahí con Di María. Ahí está jugando Iniesta. Quiere abrir para Jordi Alba. Alba se quiere meter en el área. La pelota de nuevo atrás para Iniesta. El Barça lleva muchos minutos sin inquietar porque ha conseguido mandar en el partido el Madrid. Hay mano ahora. Mano de Di María. Se queja Sergio Ramos. Por cierto, aquí también hay mano de Piqué. O eso parece, ¿no? Puede ser, puede ser. Comparta un poquito la mano y esta es la que pita el árbitro de Di María. O esa es una anterior, creo. La falta favorable al Barcelona. Aquí estamos viendo de nuevo la acción. Bueno, la verdad es que él va al brazo. Lo hace para protegerse, pero reglamentariamente es mano que va a balón, ¿eh? Pero reglamentariamente esto es mano voluntaria. Bueno, pues ya ha habido algunas polémicas en este partido camino de la media hora. Con victoria del Real Madrid por 2 a 1. Marco Iniesta en el 7, el 0 a 1. Empató Benzema en el 20 y ha puesto el 2 a 1 Benzema en el 23. Ahora está muy lejos el balón. Ha tenido una ya Messi hace algunos minutos, pero estaba más cerquita. Y ahí está Messi y Xavi. Vamos a ver quién lo intenta. Finalmente Xavi, el tiro a la barrera de Xavi. Se lleva la pelota de Iniesta, que bien la pinchó. Con el empeine la bajó. Iniesta entrega ahí para la banda izquierda. Le mete el brazo Carvajal, pero acaba provocando el error de Andrés Iniesta. Media hora de este primer periodo. Y ahí está Martino. Último cuarto de hora de este primer tiempo. 2 a 1 para el Real Madrid. Y volvemos a ver esta falta en la que ha tocado claramente la pelota en el hombro de Benzema. ¿No? ¿Cuántas manos en el partido? Bueno. Ahí está sacando Diego López. Media hora del primer tiempo. Recuperado Di María. Piqué. El Madrid acechando la portería de Valdés. Pelotazo del guardameta azulgrana. Recupera la pelota Cristiano. Se lleva el balón el Barcelona. Quiere salir a la contra. Ahí está Busquets. Busquets jugando para SES. SES se encuentra al árbitro. El balón para Leo Messi. No hay fuera de juego. Sigue Leo. Sigue Leo. Abre para Neymar. Neymar en el lateral del área. El centro para Leo. Rechaza. Modric. Se acaba llevando la pelota Di María. Al encima Alves que está fuera de zona. Se lleva la pelota Pepe a la contra. Va a poder recuperar el balón ahora Cristiano. Delante tiene Alba. Ahí va Cristiano. Qué buena apertura para Bale. Bale se va al suelo. Ahí saque de portería para el FC Barcelona. Bueno. En el plano anterior desde esa cámara cenital prácticamente hemos visto cómo el Madrid ha cambiado. ¿Por qué Di María está haciendo tanto daño? Porque Di María ha cambiado la posición. O sea, el Madrid ha pasado a jugar con Di María mucho más abierto y con Cristiano Ronaldo mucho más por dentro cuando el equipo ataca. Al final cuando el equipo ataca Di María es extremo y Cristiano Ronaldo es segunda punta. Cuando el equipo defiende es otra historia. Ya recupera y vemos el dibujo del 4-3-3 con Di María en esa misma zona. Pero cuando el equipo ataca Di María súper abierto. Ahí está Iniesta en la frontal del área. Iniesta dentro buscando la diagonal de Cesc Fábregas. Va a rechazar Pepe. Saca la pelota Pepe. Viene Piqué. Vean que lejos de zona Piqué. El balón atrás para Modric. Retrasa el cuero para Pepe. Y ahora es el Madrid el que quiere tener el balón. Retrasa para Diego López. Viene Messi. Va a golpear Diego López. Salta Jordi Alba. Se va a llevar la pelota Gerard Piqué. De momento un poquito el más inédito Gareth Bale en esta primera mitad. En estos 32 minutos del primer periodo. El Barça que quiere volver a mandar con el balón. El Madrid ha sido capaz de voltear el marcador. Y sobre todo cambiar la dinámica del partido. Que había empezado muy mal para los blancos. Con el 0-1 oportunidades para el 0-2. Y el Barça mandando muy claramente sobre el terreno del juego. Mancherano. Que no ha estado nada afortunado en los dos goles del Madrid. Ahí está Cesc. Balón para Xavi. El Barça acercándose al área. La pelota para Iniesta. Iniesta para Alba. El centro de Alba. La pelota bien rechazada por Modric. La saca Bale. Viene Benzema. Metió el pie Gerard Piqué. Y el saque de banda para el Madrid. Ahí está jugando Carvajal. La pelota atrás para Diego López. Además de todo lo futbolístico que hemos comentado. De cuestiones tácticas. Del movimiento de Di María. Lo futbolístico ha tenido un efecto en lo anímico brutal. Es decir, ahora el Barça está descompuesto. Cuando ahí ha salido muy bien. Ahí está Marcelo. Balón para Cristiano Ronaldo dentro del área. Quiere colgar la pelota. Amaga en estático. Busca el tiro. Se entretiene demasiado. Y le acaban robando la pelota. Alves. Alves. Balón para Neymar. Neymar atrás para SES. SES para Iniesta. Iniesta. Buen giro ahí con la cintura para evitar la presión. Vean Di María. ¿Cómo corre Di María? Neymar. Neymar. El regate de Neymar. Sigue Neymar. Le hacen falta. Amarilla para Di María. No, importante para el partido porque él juega a muchas revoluciones. Tanto en ataque como en defensa. Y si tiene una amarilla puede estar más condicionado. Veo activo a Neymar hoy. Sí, sí. Lo que pasa es que ha tenido dos acciones de... No de uno contra uno, pero casi. Que no ha resuelto, ¿no? Y al final los partidos... Bueno, también es verdad que Benzema había tenido dos antes de meter los dos goles, ¿no? Y que ha tenido tres. Bueno, la del tercer gol ha sido espectacular. El partido hasta ahora seguramente va a intensificar debates sobre varias posiciones críticas en el Barça. La de central, sin duda. La de lateral derecho, también. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Ahí está Iniesta. El Barça tiene que ganar si quiere meterse de nuevo en la pelea por el título. Empatar le deja lejos y, por supuesto, la derrota casi le elimina de esa lucha por el título. Todo lo contrario para el Madrid. Es verdad que el Atlético ha ganado y va a seguir en la pelea. Al menos en las próximas semanas. Modric robando el balón, saliendo rápido. Ahí Piqué se anticipa. No se complica la vida ante la llegada de Gareth Bale. Va a sacar de banda el Real Madrid. Ahí contundente Gerard Piqué. El Barça que ha recibido los dos goles con dos balones colgados desde la banda. En dos remates de cabeza el primero de Benzema. El segundo. No llega a rechazar de cabeza Mascherano y queda solo en el área el bueno de Karim. Ahí está Iniesta. Presión alta ahora del Madrid para evitar que progrese el FC Barcelona. Estamos en los diez últimos minutos del primer periodo. Y lo que dices tú, Axel, cuando en lo anímico estás mejor, te atreves a presionar más arriba. Ahora el Madrid está presionando muy arriba. Sí, sí. No lo hacía en los primeros minutos. Le tenía mucho respeto al Barça. Vamos a ver, está. Ahí está Neymar. Activísimo Neymar. Sigue Neymar por dentro. Neymar, el hallaban al Parasels Fábregas. Va a evitar que la pelota se pierda por la banda. No, no, no lo evitó. No lo evitó. Y eso que tenía, parecía que llegaba con ventaja. Sí, lo que pasa es que no ha hecho el control con la izquierda, lo ha hecho con la derecha, que era más antinatural. Vaya bronca de Ancelotti, creo que a Luka, ¿eh? Modric. Sí. Esta es la alegría del Tata, el 0-1, el 1-1 de Ancelotti. Y luego llegó el 2-1, el gran clásico del fútbol español. Gana el Madrid 2-1. Estamos ya en el 37 de la primera mitad. Marcó Iniesta y lo hizo por partida doble Karim Benzema. Pelotazo arriba. Alves, Mascherano, deja pasar la pelota. Ahí está Alves. Alves sacando la pelota atrás para que rechace Javier Mascherano, que acaba enviando la pelota afuera. Ahí está Marcelo. Saca de banda Marcelo para Cristiano. Marcelo retrasando la pelota. El Barça intentando presionar esa salida del balón desde el costado izquierdo por parte del equipo de Carlo Ancelotti. Balón para Carvajal. Carvajal. Modric tocó atrás para Sergio Ramos. 2-1 le gana el Madrid al Barcelona en este minuto 38 ya del primer periodo. Xavi Alonso con el pecho Carvajal. Qué bien pincha la pelota. Va a recuperar Piqué. Hay falta sobre Gerard Piqué. Que acaba evitando el colegiado del partido. Está pidiendo amarilla Piqué. Está muy enfadado Jordi Alba. Vamos a ver la falta. Por detrás le toca a Cristiano, a Gerard. Ahí lo vemos como le barre. Pero esto no es una falta de amarilla. Juega Xavi. Balón para Busquets. Xavi Hernández de nuevo. El Barça mantiene lógicamente la misma idea de partido. Como siempre Messi y Veane juntando a cinco jugadores en el mediocampo. Balón para Alves. Muy arriba. El lateral juega SES. SES en la frontal juega para Messi. Messi para Alves. Cuelga la pelota. El bloqueo. Se lleva el balón Busquets. Abre a la derecha. El Barça ahora en estático intentando hacer daño. Balón de nuevo para Alves. Alves para Xavi. El Barça al límite del área. Messi en la frontal. Ahí puede él siempre provocar una falta. Iniesta. Iniesta para Alba. Alba cuelga la pelota. El bloqueo. Se va fuera la pelota y el saque de esquina. Carvajal sigue muy cerquita del central. En esta ocasión lo ha controlado bien porque Iniesta estaba muy alejado y no tenía ni opción de tiro. Pero parece que la consigna es clara de evitar mucha distancia con el central casi siempre en Carvajal. Va a sacar el córner el Barcelona. Recta final de la primera mitad. El balón hacia Piqué. Viene Bale que acaba rechazando con la pierna izquierda. El balón con la rodilla. Alves atrás para Mascherano. Mascherano abre. Y envía la pelota afuera. Vemos la alegría de los jugadores del Madrid por el segundo gol. Bale se va a llevar la pelota a Gerard Piqué. Vuelta a empezar para Cesc Fàbregas. Neymar de espalda a la portería. Atrás para Xavi. Xavi mandando Xavi en el medio campo. Ante un Madrid ahora ordenadito. Dejando que sea el Barcelona el que tenga la pelota. Raseando el cuero. No le ha hecho falta al Madrid tener demasiado el balón para estar por delante en el marcador. Neymar. 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 Se lleva la pelota. Al final acaba retrasando pero acaba pitando la falta. Ahí lo vemos a Neymar. Se le escapa el control y luego él es el que acaba cometiendo la falta sobre Di María. Qué buen partido de Di María. Ahora el que ha perdido el balón es Xavi Alonso. No está especialmente preciso Alonso ni con la pelota ni tan seguro como de costumbre cortando contragolpes. Está sufriendo Alonso en un encuentro muy de ida y vuelta y en el que obviamente el hecho de que Di María haya intensificado ese trabajo casi casi de descolgarse como extremo. Hace que esté menos protegido desde ese momento Xavi Alonso. Balón para Iniesta. Está volcando el Barça mucho el juego en esta banda donde está el de Fuentealbilla. Xavi. Xavi para Messi por dentro. Ahí va Leo. Sigue Leo. Quiere el quiebro. El balón dentro de la área para Neymar. Le va a pegar desde ahí. ¡Leo! Gol de Leo Messi para empatar el partido. Y algo ocurrió en la portería. Ha habido como pelea, pelea, pelea y habrá decisión de Undiano. Habrá decisión de Undiano. Pepe es uno de los que está metido. Es uno de los que está en el suelo. Y el jugador del Barça es Fábregas. Fábregas y Pepe parece que son los dos que han protagonizado esa pelea. Vamos a ver qué ha ocurrido. ¿Qué ha podido pasar, querido Axel? ¿Y qué decisiones toma Undiano? Porque esto es importante para el partido. Amarilla, ¿eh? Veo la amarilla en la mano. Bueno, pues no lo pudimos ver. Bueno, será que Fábregas habrá ido a buscar la pelota y no, no sé, algo. ¿Qué te queda del gol antes de ver la repetición? ¿Qué recuerdo te queda? Me queda el recuerdo de que el que tiene más determinación es Messi. Porque Messi, en principio, asiste a Neymar. Busca la pared. Y finalmente, el que tiene que ir a robar y tirar y tirar cuando no hay nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo creo que todo empieza porque SES... A ver, a ver, a ver. Messi, entre muchos, para Neymar. A Neymar se la quitan. Ah, se duerme Ramos mucho, ¿eh? Contra Messi. Como la roba, ¿eh? Sí, pero se duerme Ramos y no sé qué ocurre, que Pepe va a por Fábregas. Sí, pero antes... ¿Qué ha hecho Fábregas? Pasa por delante de Pepe y creo que ligeramente le toca con el homo. Vamos a ver ahí. Ligeramente. Ah, ahí no lo hemos visto. No lo hemos visto. Bueno, pues ahí va Bale. Por la banda izquierda, empatado el Barcelona. Se va... Uy, uy, uy. Casi se mata Bale. Bueno, entonces amarilla Fábregas y amarilla Pepe. Sí, sí, ha mostrado una amarilla para cada uno. Bueno, ahí lo vemos. Estamos en el 44. Este... A ver. Es un quite de Carvajal que le va a Messi. Que la roba por listo ahí, ¿eh? Como la roba, ¿eh? Y a ver ahí, Pepe. Pepe. No, no. Se va la cámara por Messi. Lógico, teniendo en cuenta que no podía esperar el operador de cámara que ocurriría esto. Ahí está sacando la pelota el Barcelona. Dos a dos. El cuero para Busquets. Bueno, qué primera parte más interesante, Axel, ¿eh? Sí, sí. Qué partido. Qué partido. Otra pérdida ahí, ni esta. Ahí está Xavi Alonso, escorando la pelota para Carvajal. El cuero atrás. Minuto 44. Ha conseguido igualar Leo Messi. Y empate a dos en el Bernabéu en este partido de la jornada 29. El gran clásico del fútbol español. Messi e Iniesta. Y dos de Benzema. Y nos espera todavía una gran segunda parte. Ahí está Modric. Modric. Presionando Busquets. Pepe y Cesc han visto a María. Estamos viendo los pases en este partido. Que han dado los dos equipos. Benzema muy lejos de su zona de influencia. Arranca de María. Balón para Di María. Cuelga la pelota. Cristiano de primeras. El balón para Gerard Piqué. Se lleva la pelota Piqué. Piqué para Valdés. ¿Cómo arriesga el Barcelona en estas jugadas? Saca la pelota. Yo te digo una cosa. Yo metería a Barta si fuera Martino. Por Mascherano. No, no. O tres. Ahí está colgando Carvajal. En el lateral del área. Va a intentar colgar la pelota. Lo hace. El remate. ¡Fuera! Es que ha rematado seis o siete veces. Benzema. El Barça tiene un problema grave con los centrales. Centrales en el día de hoy. ¿Qué centro pone Carvajal? Y se la gana Alves. Bueno, ha podido meter cuatro Benzema. Y más, ¿eh? Pero los dos que ha metido más otros dos. Vemos la jugada otra vez. La secuencia entera del gol. Y aquí está la acción del gol. Mira, fíjate. Ah, sí, sí, sí. Se encuentran los dos. Sí, 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 sí. Parece que va más SES, ¿no? Sí, SES deja el recadito. Bueno, pues no hay tiempo para más. Se acabó la primera parte. Gran clásico del fútbol español. De momento en el Bernabéu. Real Madrid 2. Fútbol Club Barcelona 2. Va a empezar la segunda mitad de este partido. Que estamos disfrutando de la Liga BBVA. El gran clásico del fútbol español. Con 2 a 2. Empate a 2 entre Real Madrid y Barcelona. Jornada vigésimo novena. Un resultado ahora mismo que, bueno, pues dejaría la Liga todavía muy abierta. Sobre todo un resultado que le vendría de perlas al Atlético de Madrid. Que con su victoria hoy conseguiría recortar dos puntos al Real Madrid. Y de hecho el equipo de Ancelotti se situaría con dos de ventaja sobre los colchoneros. El Barça seguiría quedando a 4 del cuadro madridista. Todo preparado para que arranque ya la segunda mitad de este puro espectáculo que ha sido el primer tiempo. Barça-Madrid. Madrid-Barça. Santiago-Bernabéu. Vamos a ver qué nos depara la segunda mitad. El Barça a la izquierda de sus imágenes. El Madrid a la derecha. Arranca el segundo periodo. Sin cambios. Con los dos equipos sobre el campo. Con los mismos jugadores. Con esa primera intentona de Neymar. El Madrid que sigue jugando con Diego López en la portería. Dani Carvajal, Barán, Pepe y Marcelo. Xavi Alonso, Modric. Bail, Di María, Cristiano, Benzema. El Barça con Valdés. Alves, Piqué, Mascherano, Alba. Cesc, Busquets, Xavi, Neymar, Leo, Messi e Iniesta. Tocando la pelota, Pepe enviando el balón hacia la banda derecha. Buscando a Gareth Bale que no pudo evitar que ese balón se perdiera por la banda. Alonso llama Di María. Porque es que el esquema del Madrid luego habrá que analizarlo, ¿no? Pero es distinto. Cuando el equipo ataca, cuando defiende la posición de Di María. Va de dentro a fuera, de fuera a dentro. Y Alonso obviamente está bastante preocupado por este tema. Porque hay momentos en los que está demasiado lejos de él, ¿no? Pero claro, los beneficios que ha aportado para el colectivo Di María han sido impresionantes. Ahí está tocando la pelota. Cesc para Xavi. Arrancó la segunda mitad. Primer minuto ya de este segundo periodo. Recuperando la pelota el Barcelona. El balón para Xavi Hernández. Cambio de orientación de la pelota para Alves. Control con el interior de Alves. Neymar juntando a dos. Atrás con el tacón. Sesfábregas no va a poder llegar a esta pelota si lo hace Ramos para Marcelo. El Barça presiona arriba al Madrid. Incomodando la salida de la pelota de los blancos. El envío de Ramos muy desviado. No puede llegar a la pelota Gareth Bale. Ahí está jugando Iniesta. Balón para Busquets. 85.000 espectadores en el Santiago Bernabéu. Xavi. Alves. Hueco ahí importante para el brasileño para poder colgar la pelota. Cuelga Alves. A punto estuvo de bolear Iniesta. Se lleva la pelota Neymar. Le hacía el desmarque por delante Messi. Sigue Neymar. Sigue Neymar. Abriendo para Alves. La está pidiendo Xavi en posición de 9. Juega Messi. Cerquita del área. Busquets para Leo. Ahí va Leo. La entrega Sesc para Iniesta. Quiere colgar Iniesta. Se para Iniesta. El balón dentro del área. Eso era casi imposible. Meter esa pelota. Qué bien Modric. Sale rápido. Pero el Real Madrid. El árbitro dice que no pasa nada. No. Es que realmente Busquets se ha parado para no cometer falta. Porque sabía que si cometía falta era amarilla. Y ha evitado cometer falta. Lo que pasa es que Gareth Bale sí la quería la falta. Para sacarle la amarilla. Neymar para Iniesta. Apertura hacia la banda derecha para Alves. Ha empezado muy dominador el Barça de este segundo periodo. El centro de Alves y el saque de esquina del Barcelona. Bueno, arranca la segunda como arrancó la primera. Con el Barça teniendo la pelota. Y mandando sobre el campo. Aquí vemos este choque entre Busquets y Gareth Bale. Y este es el recorte de Modric sobre Fábregas. Estética pura. Siempre. Cualquier acción técnica del croata. Va a sacar el córner Xavi. Ahí está colgando la pelota para Gerard Piqué de cabeza. No puede llegar Cesc Fábregas. Ha rechazado Xavi Alonso. Viene Mascherano. Balón dentro del área para Piqué. Que comete falta. En el intento de controlar el balón con el pecho. No sé si me tocó con la mano o simplemente derribó a Pepe. Vamos a verlo. Sí, le mete el brazo. No, yo creo que incluso puede llegar a controlar con la mano Piqué. Ahí veíamos cómo sonreía el central del Barcelona. Marcelo. Enviando largo ese balón para Benzema. Con el pecho controla Neymar. Neymar para Cesc Fábregas. No para Busquets. Le pitan la falta al Real Madrid. Vamos a verlo otra vez. Aún así no había perdido la pelota Busquets. Juega Iniesta. Resbala el de Fuente Alvilla pero se vuelve a llevar la pelota. Me está pareciendo un partido de nuevo grande de Iniesta. Dentro del contexto y de lo que está pasando en este partido. Tocando muchísimo el balón el de Fuente Alvilla. Ahí está Busquets. El Barça ganando superioridades ahora en el medio campo. Pero ordenadita la defensa del Madrid. Messi para Iniesta. Cesc Fábregas se para para Messi. Se la devuelve Messi a Cesc. Sale a la contra el Real Madrid. Pelotazo arriba para Benzema. Pero el Barça controlando bien atrás. No deja que esa pelota pueda llegar a Benzema Mancherano. Saca el jefecito atrás para Víctor Valdés. Ese partido tan apasionante. Y el Atletio de Madrid viéndolo desde fuera. Habiendo hecho los deberes. Con mucha tranquilidad y disfrutando del espectáculo. Efectivamente ahora mismo estaría recortando dos puntos al Real Madrid. Y sumando dos más que el Barcelona. También le sacaría un par de puntos al equipo azulgrana. Que ya lo tiene por detrás en la tabla. Se lleva la pelota de Di María y falta. Se ha hecho daño Neymar en ese pie derecho. Tal como está el partido Axel. Entiendes que pueda haber algún cambio ahora mismo. O Tata y Ancelotti lo dejan como está. Creo que no son entrenadores de cambiar muy rápido algo. Les cuesta mucho más. Por ejemplo Guardiola-Mourinho. Eran entradores de reacciones más rápidas. Son entradores más de decisiones de campo más rápidas. De querer cambiar algo de inmediato. Creo que en ese sentido tanto Ancelotti como Martino son más calmados. Ahí está Messi intentando llegar a la pelota. Ha sacado Ramos. Se lleva la pelota Neymar. Le mete el brazo Benzema. Rechaza Alves. Será saque de banda para el Barcelona. Empate a dos. Los dos goles en el primer periodo. Los cuatro goles en el primer periodo. Ahí veíamos a Cristiano Ronaldo también. Balón para Xavi. Mala entrega de Xavi. Ha cortado muy bien Luka Modric. Juega Pepe. Le encimaba ahí Xavi en la presión. Se va Gareth Bale. Qué bien Bale. Sigue Bale. Sigue Bale. Balón dentro. ¡Valdés! Saca la pelota. Intenta el tiro Cristiano Di María. Cuelga el balón. Salta Busquets. Falta de Bale. Te iba a decir, Axel. De hecho te lo iba a decir en la primera parte. Qué poquito de Bale. Pero claro, es que Bale coge un balón en condiciones y hace esto. Sí, se va de todos. Pero sí es verdad que hoy está teniendo muy poco protagonismo en el partido. Qué buena pelota. Es la quinta ocasión que tiene Benzema. O sexta ya en este partido. Es realmente sorprendente la cantidad de veces que Benzema ha podido rematar desde tan cerca. Se anima el Madrid. Ha empezado el Barcelona dominador este segundo periodo. Como arrancó el partido. Sigue el 2-2. Camino del 10 de la segunda mitad. Ahora Xavi Alonso a punto de perder la pelota. Le quería robar por detrás Messi. El balón al lado para Di María. Ahí está encarando a Neymar. Sigue Di María. Le mete el brazo a Neymar. El árbitro dice que es saque de portería. Se enfada el público del Santiago Bernabéu. Y aquí estamos viendo posición de fuera de juego, ¿no? De Benzema. Sí, sí. La jugada debió ser invalidada. Todo esto no debería haber pasado. Porque cuando suelta la pelota Bale, Benzema está más adelantado que los dos centrales. Va a sacar de banda Di María. Di María quiere colgar el balón. Estamos en el 8 de la segunda mitad. Cristiano. Apariciones de Cristiano. Se va al suelo. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti el colegiado del partido. En este minuto 8 de la segunda mitad. Ha pitado penalti de Dani Alves. Alves, el árbitro del partido. Y están reclamándole a Marilla. Alves, Sergio Ramos está muy encima reclamando esta Marilla. Alves es otro de los jugadores muy superados en el partido. Parece que está fuera, ¿no? Vamos a verlo. Está fuera, claramente. Sí, para mí está fuera y... Es que no hay ninguna duda. No, que está fuera es evidente. Sí, sí. Te iba a decir también que el contacto es ligerito, ¿eh? Bueno, pues ahí va Cristiano. Pierna derecha. El tiro de Cristiano. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano Ronaldo. Que marca el tercero del Real Madrid. Ha marcado Cristiano de penalti. Un penalti que nunca debió pitar el colegiado del partido. Porque la repetición dejó muy claro que estaba fuera del área. Contundencia Cristiano abajo fuerte. Aunque Valdés le adivine, él le da esa potencia, el toque. Busca asegurar, darle potencia, darle velocidad. Esquinarla mucho. No pretende engañar a Valdés en ningún momento. Se la juega toda a que Valdés no llegue aunque acierte. Y es preciso, es exacto. La pone donde quiere, con la potencia que quiere. No se le escapa, controla el golpeo. Y aunque Valdés está intuitivo y está rápido, no puede llegar porque está muy bien ejecutado por parte del atacante de Madeira. 3-2 para el Madrid. Ya tenemos jugada polémica para toda la semana. Tocando en la pelota, Xavi ha marcado Cristiano Ronaldo el 3-2. El gol que vuelve a poner por delante al Madrid en el partido. Ahí está Alves, que sí cometió la falta, pero efectivamente como quedó claro en la repetición fuera del área. Ahí está Iniesta. Iniesta aguantando ahí la posesión y la posición. Balón para Messi. Ahí le encimó Ramos. Bien Ramos, evitando el control de espalda de la portería de Leo. Ahí es muy peligroso el rosarino Alves. Alves por dentro, juntando jugadores. Se va Messi, le sale Cristiano. El árbitro acaba pitando la falta. Messi yendo a buscar muy atrás la pelota, que es algo que siempre hace cuando considera que no recibe suficientes. Tocando en la pelota, Xavi. Casi 15 minutos de este segundo periodo. Ya vemos las faltas que ha cometido el Madrid, las que ha cometido el Barcelona. 3-2. Golpeo de Víctor Valdés. El balón arriba. Saltó Pepe. Se lleva la pelota Busquets. Ahí está jugando Busquets, abriendo la pelota a la izquierda. Para Jordi Alba. Juega Iniesta. Iniesta para Xavi. Xavi retrasa para Busquets. De nuevo el de Fuentealbilla. Tocando para Messi. Se le echó encima a Xavi Alonso. Sale a la contra del Madrid. Se tiene que parar Di María. Y vuelta a empezar para Marcelo. Uf, qué pérdida de Di María. Ahí está Neymar, que también pierde la pelota. Se lleva el balón Di María. Le sale al paso Mascherano. El árbitro acaba pitando la falda. Di María tiene estas cosas, ¿no? Pierde, pero cuando pierde, no desconecta en ningún momento. Balón dentro del área para el Madrid. ¡El taconazo! Valdés. Qué rápido ha salido Valdés a cerrar el espacio. No sabemos qué ha ocurrido para que llegara ahí la pelota. Y aquí estamos viendo... Impresionante, Benzema. Cómo se queda ahí solo Bale. Y qué buena esa intervención de Víctor Valdés. El taconazo de Benzema. Espectacular. El ataque del Madrid es demasiado para la defensa del Barça. O sea, el ataque del Madrid es demasiado para la defensa del Barça. Va a sacar el córner. Luka Modric. Estamos casi en el 15 de la segunda mitad. Le gana el Madrid al Barcelona por 3-2. Intento ahí de remate. Puede salir a la contra del Barcelona. El pelotazo arriba. Buscando el ataque Marcelo. Resbala Marcelo. El árbitro dice que saque de banda. Saca rápido el Barça. Sabe que, bueno, pues en cierta manera se le escapa a la Liga. Con el 3-2. Con el resultado adverso. Queda mucho partido todavía. Messi. Y el Madrid. Deja fuera seguramente de combate a un rival más. Balón para Alba. Ahí está Jordi Alba escorando la pelota. Marcó Cristiano de penalti. El 3-2 para el Madrid. Neymar. Ahora el Barcelona en estático. Jugando Iniesta. Iniesta. La pide de nuevo Neymar. Neymar. Delante tiene a Carvajal. Se apoya en Iniesta. El Barça que ahora no puede superar esa barrea defensiva del Madrid. Iniesta cambiando de orientación. Uf, qué suerte ha tenido Marcelo. Primero no porque resbaló. Pero luego ya en el suelo pudo levantar el pie para rechazar la pelota. Sí, pero ha cedido un córner, ¿eh? O sea, al final... Bueno, no hay ninguna duda, ¿eh? No, no, no hay ninguna duda de que fuera. Lo digo porque ha habido muchos penaltis últimamente en los que ha estado muy cerquita del área. Es que lo que veo es que el contacto es hasta muy ligero. Va a colgar Xavi. El Barça buscando el empate. Queda más de media hora, ¿eh? Acabe este partido mayúsculo, monumental. Balón dentro del área. El disparo arriba de Iniesta. Saltó Diego López. Será saque de portería para el Real Madrid. Iniesta, Iniesta, el tiro con la izquierda lo ha estado practicando últimamente, ¿eh? Qué cerquita, ¿eh? Pasó esa pelota. Del travesaño, se quiere llevar la pelota a Modric, como la pinchó, ¿eh? Increíble. El croata, apertura a la derecha para Gareth Bale. La carrera de Bale va Cristiano por dentro. Se adelantó demasiado la pelota de Bale y al final... Es córner. Es córner. Metió el pie Jordi Alba. Sí, sí. El árbol dice que no. Es una portería. Lo comentabas tú en la primera parte, pero es que es muy evidente. El juego es tan acelerado que Xavi Alonso no la toca. Axel, no forma parte del partido, ¿no? No está en el repertorio por el juego. ¡Ojo, Neymar! El tiro de Neymar directamente a las manos de Diego López. Ah, Alonso... El partido es... O sea, el equipo, el Madrid juega muy vertical y además la salida no la busca con él. La busca más con Modric. Y en tareas defensivas se ve bastante desbordado porque tiene poquita ayuda y porque el Barça ataca con muchos cuando roba la pelota. Es un partido muy difícil para Alonso. Pocando la pelota el Madrid. Minuto 61 de partido. Ahí está Dani Carvajal. Jordi Alba entregando para Valdés. Valdés que acaba rechazando la pelota para no complicarse la vida. Buscando a Neymar. Le encimó Marcelo y le quitó la pelota muy limpia. El balón en la frontal. Ahí está de nuevo Karim Benzema. Partido monumental de Karim. Juega Cristiano. Ahí está Cristiano intentando encarar a Dani Alves. Balón atrás para Benzema. La pelota para Xavi Alonso. Juega Modric. Qué buena la finta de Modric. Saca Piqué. Balón para Leo. Leo entregando para Sesfábregas. Apertura a la derecha para Neymar pero va a poder llegar Ramos. Ha conseguido el Madrid frenar con el gol. El ímpetu inicial en la segunda mitad. Está en el arranque de la segunda mitad del Barça. El partido le pide a Martino una sustitución. Ahí está. Pues va a entrar Pedro. Está preparado Pedro para entrar al terreno del juego. Ahí está Xavi. Recuperando bien Xavi. Llevándose la pelota por el círculo central. Le persigue Bale. Bale atrás para Gerard Piqué. Balón para Messi. Messi. La diagonal de Leo para Neymar. Neymar se va al suelo. Penalti. Será, será. Ha pitado penalti. Roja directa a Sergio Ramos. Roja directa a Sergio Ramos. Qué diagonal de Neymar. Axel. Qué pase. Qué pase. Bueno, pues sigue el partido. Bueno, con muchas cosas. Vamos a ver. Posición dudosa. Dudosa. Parece que está un poquito, quizá ligeramente adelantado. Debe ser fuera de juego de Neymar, ¿eh? Y luego el desequilibrio con el brazo por detrás. Quizá, vamos a ver. No, con el brazo no. A mí no me parece. O sea, lo que hay una toma. A mí no me parece nada en nada. Yo creo que hay... Con el pie, dices. Con el pie, sí. Le tiene que... A mí, para mí no hay nada, ¿eh? Es que a mí lo que me ha parecido sorprendente es la reacción de Ramos, que ha sido muy tranquila, ¿no? No es que nos tengamos que fiar de eso, pero... Bueno, pues Messi con la oportunidad de empatar este partido. Casi 20 minutos de la segunda parte. No está Casillas, que, bueno, de vez en cuando para un penalti. Vamos a ver Diego López. También puede Diego López. Por supuesto que sí. Ahí está Leo Messi. Casi 20 minutos de la segunda mitad. Concentración de Leo. Pierna izquierda. Ahí va Leo. ¡Bol! Gol de Messi para empatar el partido. Casi 20 minutos de la segunda mitad. A ver qué hace Martino, porque tenía un cambio preparado con Pedro. Y ahora el escenario es distinto. O sea, ahora va 3-3 y superioridad numérica del Barça. A mí no me parece nada. A ver. No sé si con la bota izquierda toca algo Ramos, pero... Es que realmente parece que no hay contacto, pero también de la manera que tuerce el pie Neymar, realmente parece que hay contacto, ¿no? Bueno. Yo, yo... Yo con lo que veo no pitaría penalti, pero... Pero claro, lo estamos viendo nosotros con numerosas repeticiones. Entra Rafael Varane y quita a Benzema. Ojo a la decisión de Ancelotti, porque podría haber quitado a Bale. Pero imagino que piensa que ahora el Barça, con superioridad numérica, tendrá mucho dominio de partido y buscará a los dos más rápidos arriba. Ahora hay falta sobre Carvajal. Se ha quedado con 10. Hay tarjeta amarilla. Se ha quedado con 10. Se ha quedado con 10 el Real Madrid en el minuto 20. Por la expulsión de Sergio Ramos. Ahí estamos viendo los gestos de este partido. 3 a 3, ¿eh? 6 goles. 6 goles. El Madrid con 10. Se supone, se presupone que el Barça va a tener mucho el balón en este trago final del partido. Y queda mucho todavía. Ya lo estaba teniendo contra 11. Ahí está Cristiano Ronaldo. Va a colgar la pelota el Madrid. El balón dentro del área. El rechazo de Alves. Ahí falta. El árbitro dice que no. Di María se enfada. Ojo que Di María tiene ya una cartulina amarilla. Marcelo. Marcelo peleando ahí con Neymar. Viene Messi a presionar a Diego López. El balón rechazado por Diego López. Control de Piqué. La pelota atrás para Mascherano. Vuelta a empezar para el Barça. Ahí pidiendo las esfábregas. A todo esto Pedro no ha entrado todavía, ¿no? No, no. Pero ha parado el cambio Martino. El cambio era con 3-2 perdiendo y 11 contra 11. Ahora está preparado, ¿eh? Por eso. Sí, 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 pero Martino... El cambio seguramente no sea el mismo. O sea, no es el mismo escenario. No tiene que arriesgar lo que tenía que arriesgar antes. Ahí está jugando Iniesta. Minuto casi 70 de partido. Seis goles, ¿eh? Seis goles. Balón para SES en el lateral del área. Están reclamando fuera de juego los aficionados del Bernabéu. Ha marcado dos goles Messi, dos Benzema, Iniesta. Prepara el disparo y va el de Fuentealbilla. La enseñó mucho y le bloqueó Di María. Se lleva la pelota a Modric. Le hacen un 2 contra 1. Acaba robándose SES Fábregas. Y ahora sí pita la falta. El árbitro del partido. Ahí vemos a Modric. Bueno, todos los ingredientes de un gran clásico, Axel, por supuesto, ¿no? El partido. Sí. Goles, polémica. Cristiano, Messi. Y ahora sí se va a producir el cambio. Se va Neymar. Entra un jugador muy rápido al campo, ¿eh? Muy fresco. Pedro, 3 a 3. Y al que se le da muy bien el Bernabéu, a Pedro. Ahí está Neymar da Silva, que te ha aparecido en líneas generales el partido de Neymar. Me parece, en cierto modo... Es que en esta repetición... Ah, en esta se ve... El brazo. Con el brazo izquierdo. El desequilibrio, sí. Ojo, que esta es quizá la mejor repetición de todas, ¿eh? Esta es la mejor repetición de todas. Que marca el posible toque con el brazo. 3 a 3. Ahí está jugando Busquet. Este Axel es un buen resultado para el Madrid, ¿no? En realidad, si esto acabara así. De cara a la liga, quiero decir. Sí. Mantienes al Barça 4. Mejor para el Madrid que para el Barça. Sobre todo, además, porque le han expulsado a un jugador a falta de media hora. Ahí está jugando Xavi. El balón en el centro del campo. La pelota para Sesfábregas. De hecho, el Madrid pasa 4-4-1 muy claro, ¿eh? Con Dale Di María en bandas. Balón para Pedro. Y Cristiano único arriba. Ahí está jugando Alves. Tocando la pelota para Sesf. Sesf para Xavi. Xavi para Alves. El Barça buscando mover a la defensa del Madrid. Balón colgado al área. Rechazo de Varane. El salto de Diego López. Que acaba atrapando sin problemas la pelota. Cara de preocupación en la afición del Bernabéu. 3-3. Casi 70 minutos de partido. Ha marcado de penalti Messi y Cristiano. Los dos. En este encuentro de la jornada 29. Ahora el que ha rechazado es Pepe. Será balón para el Madrid. Se marchó en el 20 con Roja directa a Ramos. Después de cometer penalti. Sobre Neymar. Ahí el recadito de Sesf a Pepe. Se las están teniendo estos dos, ¿eh? En este partido. Xavi Alonso sacando la pelota por dentro para Cristiano Ronaldo. Tocando atrás Cristiano para Luka Modric. Abriendo hacia la banda derecha. Rechazo de Jordi Alba. Se lleva la pelota a Cristiano. Se la adelanta Alba. Sigue Alba. Le persigue Cristiano. Abre para Pedro. Ahí está Pedro. Balón para Xavi. No recuerdo un resultado así en un clásico en los últimos años. Un 3-3 de momento. Ahí está Pedro. Hubo uno en el que quedaron 3-3 y Messi metió a los 3 del Barça. Ah, en el Camp Nou, es verdad. Hace como 6 o 7 años. Tocando la pelota. Creo que aquel día no jugaba Ronaldinho, me parece. Juega el Barça, Sesc en estático. Xavi separa un poquito el partido. El Barcelona buscando con paciencia el hueco por donde entrar para marcar el gol de la victoria. Iniesta para Sesc. Va a colgar Alba. Cuelga Alba. La pelota rechazada por Dani Carvajal. Será saque de esquina. Por cierto, no lo hemos comentado, pero en el caso de que realmente sea penalti, ¿entiendes la roja, Axel? Sí, sí, sí la entiendo. Aunque también entiendo que el Madrid lo aprobeste porque puede entender que no es una ocasión tan manifiesta, ¿no? Es decir, como esto es una cosa de interpretación, todo el mundo la interpreta con los argumentos a su favor. El Barça dirá que se quedaba absolutamente solo ante el portero. Alguien del Madrid dirá que se iba en trayectoria hacia un costado y que llegaba al otro central. Pero yo creo que es más de roja que de amarilla si es penalti. De todos modos, la jugada, no olvidemos, también tiene un posible fuera de juego de Neymar en el desmarque. O sea, si pita fuera de juego no hay polémica ni sobre si es penalti ni sobre si es roja. Ojo a Di María, el balón colgado al área, saca Piqué. O sea, el balón para Modric, ha pisado la pelota al Barcelona. La conclusión es que tanto el 3-2 como el 3-3 no debieron subir al marcador, ¿no? Si realmente no pita el penalti de Cristiano porque era fuera y este fuera de juego de Neymar. De todos modos, el fuera de juego no hay un plano tan poco contundente. Ojo a Alves, cuelga la pelota Alves, balón para Iniesta. Ahí va Leo, bloqueado el tiro de Messi. Sí, viene Modric, se va a llevar la pelota Busquets. Pelea Ferre ahí por la pelota. Está sufriendo el Madrid ahora, el Barça con uno más. Intenta hacerle daño, quiere salir a la contra. Gareth Bale, ahí va Bale, solo ante el peligro. Bale por el carril derecho, él solo puede hacer mucho daño. Pero al final se acaba llevando la pelota al Barça. Se la lleva Xavi. Xavi, tocando para Gerard Piqué. Gerard Piqué buscando ya el medio campo para Xavi. Claro, el Madrid está con uno menos, no puede ser tan agresivo ahora en la presión. Ahí va Pedro, todavía no ha tenido ninguna oportunidad, Pedro, de lucirse en la carrera por ese costado derecho. Está cerrando bien el Madrid. 3-3, partido grande. Entre dos grandes candidatos a ganar la Champions, Pedro por dentro, Messi, Iniesta. Aunque esto es la Liga BBVA y por supuesto también aspirando los dos al título, aunque lo tiene mejor el Madrid. Si esto acabara así, Alves, Alves para Iniesta. Iniesta buscando a Cés, Cés se revuelve. Ahí está Cés, raseando la pelota para Xavi. Xavi también se revuelve. Todo el mundo pidiendo la pelota por dentro. El balón para Alves, le va a pegar Alves, le pega el balón. ¡El balón al palo de Alves! Bueno, impresionante trallazo de Alves. Estaba a punto de marcar el 3-4. Uno de los jugadores que más ha concedido defensivamente en el partido. Uno de los que estaba siendo punto débil del Barça. Pero ya sabemos, Alves es un lateral que ataca mejor que defiende. Bueno, ¿cómo fue cocinando la jugada del Barcelona para encontrar el hueco? Está el partido en un contexto... O sea, el Barça no se... Si acaba 3-3 el Barça se enfada, se va cabreado. Ahí está la pelota atrás para el Barcelona. Dominando el partido en esta fase casi final ya del partido. Del encuentro de la jornada 29. 3-3. Seis goles en el Santiago Bernabéu. Balón para Xavi. Ahí está Xavi en la media punta entregando para Mascherano. Raseando el cuero para Pedro. El jugador que sustituyó a Neymar. Muy de cerca a Marcelo. Alves otra vez con posibilidad de tirar a portería. Balón dentro para Pedro. Pedro, que bien ha cerrado Marcelo. Que bien ha cerrado Marcelo. Y casi volvía a tener la misma posibilidad Neymar. Aquí vemos el tiro al palo. No, Neymar no. Perdón. Alves. Por cierto, Messi ya ha superado a Hugo Sánchez. Como máximo artillero de la liga. Como segundo máximo artillero de la liga. Está ya Messi con 2'35. 235 goles. 234. Hugo Sánchez. Ha tocado la pelota atrás. Mascherano. Balón para Víctor Valdés. Estamos en el último cuarto de hora. Y ahí estamos viendo los goles. Dos de Benzema y uno de Cristiano. Dos de Messi y uno de Iniesta. Madrid 3. Barça 3. Partido mayúsculo. Puro espectáculo ofensivo. Juega Pedro. El Barça sabe que tiene que ganar para engancharse a la liga. No hacerlo sería dar un paso atrás. Perder sobre todo. Empatar todavía le dejaría algo vivo. Pero a 4 del Real Madrid. El gran beneficiado, por supuesto, de este empate sería el Atlético de Madrid. Ahí está Cristiano. Le pitan falta al Barcelona. Ahí vemos. Es verdad que ahora mismo, aunque son cuatro puntos de diferencia, el Barça estaría ganándole el gol a Berash al Real Madrid. Este Ancel, por haber ganado la ida en el Camp Nou. 2-1. Y de hecho debería ganar el Madrid por más de dos goles, ¿no? En el caso, bueno, no. En el caso del Berash particular entre los dos equipos creo que el valor doble no existe, ¿no? No, no existe en liga, no. No, o sea, 4-3-2-1. Sería lo mismo. Es empate en a Berash directo. Ahí está Messi. Messi saliendo de fuera de juego. Pedro, vean, ¿eh? La línea de cuatro. Adelantadita ahora del Real Madrid. La pelota para Iniesta. Iniesta, Carvajal superando obstáculos. Iniesta intenta el tiro. Balón para Xavi. Xavi abriendo a la derecha para Alves. Va a colgar Alves. Cuelga Alves. Intento de remate. Viene Messi. Rechaza a Modric. Salta Bale. Se lleva la pelota el Barça. Monólogo del Barcelona en este 77 de partido. Otro balón para Alves, ¿eh? Ahora todo el mundo buscando a Alves. Cuelga Alves. Saca la pelota Varane. Cada vez sube más Alves porque tiene menos amenaza. El Madrid está más metido atrás. Pues aquí ha podido haber penalti de Piqué sobre Bale. Y hay cambio en el Barcelona. Se va Fábregas. Que ha recorrido 9,7 kilómetros en este partido. Entra Alexis. El Barça ahora con dos alas rápidas, ¿eh? Para afrontar este tramo final del partido. Ahí está Pedro. Pedro dentro del área. Se va al suelo. Pedro. El árbitro dice que saque de portería. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en esa jugada. Se aceleró tanto que se fue al suelo. Aquí reclaman el penalti de Piqué. Aquí vemos a Messi. Y... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Messi y Pepe. Es increíble, ¿no? ¿Cómo se ha extendido esto de taparse la boca? Messi. Juega Cristiano. Pierde la pelota el portugués. Sale el Barcelona a la contra. Balón para Xavi. Estamos a punto de entrar en los últimos diez minutos de este partido. Espectacular. Con seis goles. Ahí está jugando Iniesta. El Barça... Controlando. Buscando con paciencia su oportunidad para poder ganar este partido. Ahí encarando Pedro a Bale. Sigue Pedro. El taconazo. Para el centro. La pelota... La rechaza Pepe. Se ha hecho daño a un jugador del Barça. Viene Mascherano. Hay falta de Mascherano. Sobre Cristiano Ronaldo. Y ahí vemos el salto claro. El defensa quiere ganar la posición y en el salto, en la anticipación, casi siempre acaba tocando al rival. A Martino le parecía un salto normal. Es fútbol, ¿no? Seguramente diría Martino. Y probablemente dirían también, por ejemplo, en Inglaterra. Ahí está Modric. Modric tocando el balón para Di María. Di María abriendo hacia la banda izquierda para Marcelo. A punto de perder la pelota. Qué bien Marcelo. Retrasa el cuero para Di María. Cuelga Di María. Saca Piqué. El pelotazo arriba para Messi. Pero tocó muy bien Pepe. Juega Varane. Se quedó con 10 el Madrid en el minuto 20 por la expulsión de Ramos. Roja directa y el penalti sobre Neymar Junior. 3 a 3. En este gran clásico del fútbol español que juegan Barcelona y Madrid. Madrid-Barcelona. Alexis todavía no ha tenido oportunidad de tocar la pelota. Ahí está recuperando Alba. Hay falta de Modric. Sobre Jordi Alba. Ahí vemos la acción. Se lleva la pelota Alves. Muy protagonista en este tramo final del partido. Juega Iniesta. Iniesta se para. Están los dos equipos lógicamente cansados. Ha sido un partido de desgaste. Tocando Xavi. Encarando Pedro a Carvajal. Sigue Pedro. Pedro entregando la pelota para Busquets. Busquets para Mascherano. Prueba el tiro. Arriba la pelota de Mascherano. Que si mete el gol de la victoria del Barça, todo el mundo se olvida de los dos primeros goles del Madrid. Bueno, pues no debería. Las actuaciones hay que analizarlas de manera global, pero evidentemente su partido tendría otra consideración, ¿no? Ocurre igual con Alves, que ya estaba a punto de marcar con un tiro al palo, pero Di María en la primera parte lo ha desbordado tantas veces. Balón para Iniesta. Iniesta, el recorte del de Fuentealbilla. Ha bloqueado Xavi Alonso. Ese doble regate maravilloso de Iniesta, que está en un nivel altísimo en este final de temporada. Ahí vemos el doble regate del de Fuentealbilla. Balón para el Barcelona. Tranquilito el partido. Con poca intensidad, porque el dominio es absoluto del equipo azulgrana, jugando muchos ataques estáticos. Ante un Madrid con 10 muy ordenado para evitar el cuarto gol de los azulgranas. Ahí está la pelota para Iniesta. Está dentro del área. Va a colgar el cuero. Se quiere meter dentro. Se va al suelo. Y ha pitado penalti el árbitro del partido. Ha pitado penalti el árbitro del partido favorable al FC Barcelona. Ha pitado penalti Undiano Mayenco. Madre mía, qué partido de penaltis, qué partido de polémicas. Vaya semana para los debates televisivos. Sí, claro, porque es que ha habido entre los que ha pitado y los que no. Si es penalti es de Xavi Alonso. Ligero contacto, ¿no? Sí, para mí. A ver, aquí se ve bien. Bueno, pues aquí se ve que con el pie izquierdo toca al pie derecho de Iniesta. Bueno, no ha habido muchas quejas, ¿eh? Ni tan siquiera del público, ¿eh? Hombre, Alonso se ha quejado mucho. Sí, sí, pero digo que no es una cosa realmente espectacular del público. Segundo penalti de Messi. A mí en directo no me ha parecido. Con la cámara súper lenta sí parece que hay un contacto. Penalti muy importante de cara al desarrollo de la liga, ¿eh? De esta liga. Leo, casi 84 minutos de partido. Ahí va. Leo Messi, pierna izquierda. Gol, 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 gol. Gol de Leo Messi que pone el 3-4 en el marcador en el Santiago Bernabéu. Bueno, un partido que imagino que va a dar para muchísimas cosas y que me temo que va a ser analizado de manera casi exclusiva en torno a las decisiones arbitrales de un buen colegiado como es un Diana Malenco. A mí es un árbitro que me gusta, más allá de que pienso que hoy ha tomado decisiones ciertamente desconcertantes. Penalti muy bien ejecutado por parte de Messi, imparable para Diego López, imposible para el guardameta. A la escuadra, nada que decir, ejecución a la altura de la categoría de Messi. Di María es el cambio de Ancelotti para intentar empatar a falta de seis minutos, entra Isco. Bueno, pues estamos a cinco, vamos a ver otra vez la acción. Se retuerce ahí de dolor Iniesta en esa acción. Seguramente es el pisotón lo que pide Undiano. Hay falta en ataque ahora de Cristiano Ronaldo, sabe Alonso, Amarilla para Cristiano. Sí, sí, Amarilla para Cristiano y Alonso está protestando mucho y acaba de ver una Amarilla por protestar también. Pues vamos a ver qué ha hecho Cristiano para merecer esta tarjeta amarilla. Uf, meter el brazo claramente. Fíjate, es curioso, ¿no? A veces a nosotros en el directo nos parecen cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente es. A mí me pareció simplemente que se acomodaba y en la repetición está claro que le mete el brazo. Y esto en el reglamento ya desde hace bastante tiempo es Carjeta Amarilla. ¡Tres a cuatro! Pues no está Mourinho. Si estuviera Mourinho en la rueda de prensa pospartido sería... Bueno, Mourinho puede hablar de este partido también. Sería antología, pero ya no le toca. No, no, no le toca. No me extrañaría. Ya, pero me refiero a que uno se siente enfurecido cuando más le toca. Ojo a Alves, balón dentro del área para Alexis. Amaga, le pitan fuera de juego al chileno. Bueno, pues hat-trick de Messi, ¿no? Tres de Messi. En este partido Cristiano le sacó la pelota limpia Sergio Busquets. Dos de ellos de penaltis. Dos de penaltis, sí. Y aquí vemos el fuera de juego que pita Undiano de Alexis Sánchez. Tres a cuatro para el Barcelona. Que se pondría a uno del Madrid. Sería líder de la Liga BVV al Atlético. Sí, sí, totalmente. El Atlético de Madrid sería líder y además le tiene ganado la Verás directo al Madrid. El Madrid tendría la Verás perdido con los otros dos candidatos al título. El Atlético estaría con 70 y el Barça y el Real Madrid, no, el Real Madrid 70 también, efectivamente, y el Barça 69. Lo que pasa que la Verás favorable al Atlético le pone primero en la tabla. Bueno, esto sería un final de liga. 70-69 es una locura, ¿eh? Esto es increíble. Hat-trick de Messi. Yo no le recuerdo un hat-trick en el Bernabéu, claro. Peso al escudo de Lionel Messi. Ahí está peleando Pedro. Queda partido todavía, Axel. Sí, los cambios del Tata que te han parecido ahora a toro pasado, aunque todavía no está pasado del todo el toro, pero... Tampoco han sido cambios que hayan modificado muchísimo estructuralmente al equipo, ¿no? Ha metido en esa posición más por dentro a Messi. O sea, que los dos jugadores de banda estuvieran más adelantados y Messi se metiera ahora más en el rol que tenía Fábregas. Iniesta más retrasado. Bueno, en este sentido le ha dado al equipo más fluidez. Le ha dado más fluidez porque ha metido a Iniesta en una posición más cercana al inicio del juego. Y también ha hecho que Messi se retrase un poco más. Y de Messi, ¿qué me dices? Fantástico, ¿no? Bueno, pues estamos a dos para el 90. Es evidente que el quedarse con 10 le ha ido muy bien al Barcelona, que todavía no tiene ganado este partido. Ahí está jugando Alexis, balón para Alves, pierde la pelota Alves, se la lleva Cristiano Ronaldo. Qué bien Cristiano, qué bueno es el portugués. El balón dentro del área va a sacar Mascherano sin complicarse la vida. Saque de banda para el Madrid, que saca el orgullo para buscar e igualar este partido. Estamos a uno y medio para el final, no para el 90, porque le va a quedar todavía el tiempo añadido a este encuentro. Saque de banda para el Madrid. El Madrid ahora está muy arriba y eso también puede favorecer al Barça, ¿no? A la salida de la pelota para buscar una contra. Cambio de orientación de ese balón hacia la derecha para Carvajal. Delante tiene a Pedro. Ahí está Carvajal. Se lleva la pelota a Pedro. Dice que no el Canario. Y va a haber cambio en el Madrid. Ahí está Morata, que va a ser el jugador que entre al campo. Sí, sí. El Madrid va a acabar con Morata, Izco. Ah, que acaba Modric. Se va Modric, entra Álvaro Morata. Porque estamos a 30 para el 90. Y pendientes del extra de este partido que está ganando el Barcelona por 3-4. Qué difícil en las porras, ¿no? En la multitud de porras que se han hecho estos días poner este resultado, ¿no? Incluso un 4-3. No porque los dos equipos no pudieran marcar goles, sino porque, bueno, es un resultado de muchos goles. Quizás esperaba algo más ajustadito, más... Con menos goles. Ahí está Pedro. El Canario consigue oxigenar la pelota hacia el costado derecho. Alexis. Malo el control de Alexis. Se lleva la pelota el chileno. Balón para Alves. Alves colgando la pelota para Diego López, que ha conseguido atrapar el cuero. Estamos ya en el tiempo añadido de este partido que está ganando el Barcelona por 3-4. Ahí está Carlo Ancelotti. Recupera Xavi. Balón a la izquierda para Pedro. Jugando Alexis. Emoción absoluta en la liga. Y hay falta favorable al Barça. El Madrid está acabando el partido con Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo atrás. Alonso Isco, doble medio centro. Bail Morata, Cristiano arriba. Y ahí está Xavi. Ahí está tocando la pelota para Busquets. Iniesta por dentro. A punto de caer Iniesta. Presiona el Madrid. Bail ha cortado muy bien el galés. Quiere salir a la contra el Madrid. La pelota hacia el costado derecho. Ahí robando Busquets. Se fue al suelo. Ha pitado la falta el Barcelona. Bueno, queda uno y medio para el final del partido. Vamos a ver si esto acaba así o no. Pero, ¿cuál es tu sensación de este partidazo? ¿Con qué te quedas, Axel? Mi sensación es que es un partido que tiene un análisis difícil porque no ha tenido una continuidad. O sea, no se puede hablar de un equipo mejor que el otro. Pero no se puede hablar de que alguien haya impuesto una manera de jugar. Ha habido fases muy diferentes. Y a mí no me gusta reducir nunca los análisis a decisiones arbitrales. Pero estamos hablando de un partido que tiene tres de los siete goles de penalti. Y una de las jugadas es expulsión. Son acciones muy determinantes. Y son dudosas muchas de ellas. Algunas son claras que se ha equivocado el árbitro. Otras son más dudosas. El Madrid entiendo que se va a sentir tremendamente perjudicado. Ojo. Ojo a Alba que va a colgar la pelota. Juega para Pedro. Pedro para Leo. Leo. El Barça puede marcar el cuarto. Ahí está buscando la falta. El árbitro que pinta fuera de juego. Bueno, pues quedan 20 segundos para el final de este partido. Le queda uno al Madrid. Que tiene que darse prisa para intentar colgar esa pelota al área. El Barça a punto de ganar este partido. Quedan 15 segundos. Ahí está Bale. Cortó el Barcelona. La pelota a la izquierda. Juega Busquets. Se la lleva Leo. Cinco segundos para el final. La falta de... Final del partido. De Morata. No hay tiempo para más. Última reflexión. Axel ganó el Barcelona 3-4. Sí, ganó el Barcelona. Bueno, ahí hay un fuera de juego que le pitan y que sí es de Alves. Fíjate la piña de los jugadores del Barça que han ganado en el Bernal. Lo que parecía muy, muy difícil. 3-4 en un partido que va a dar muchísimo que hablar por las decisiones arbitrales. Pero el Barça es innegable que ha mostrado una gran personalidad para levantarse en un clásico al que llegaba nada favorito. Y al que llegaba con una sensación en el entorno de que el proyecto se tambaleaba. Es un resultado de tremendo, de tremendo impacto este. Gracias Axel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ganó el Barcelona en el Bernabéu. Real Madrid 3-4. Nos vamos. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.